Bueno cabros, santos, bienvenidos, un video más a mi canal, mi nombre es Kevin, el día de hoy me encuentro acá en un nuevo episodio de Staff Series. Hoy les traigo un Staff Series en mi server de Minecraft, la cual IP está justamente ahora en pantalla. Es un server de combo fly, de practice, bueno, dedicado básicamente al PvP. Es tanto premium como no premium, ahí pueden ver a un Steve atrás siendo escombiado y, bueno, va a morir en 3. Y eh, murió. Así que dejo de decir tonterías y los dejo con este hermoso y sensual Staff Series. Adiós. La consola me está diciendo que este jugador está usando Rich y al parecer sí está usando Rich. Es bastante obvio, como ven la consola spamea mucho Rangue. Se le nota mucho que tiene Rich este tipo, tipo va descaradamente con Rich. Vamos a frosearlo antes de que mate al tipo este. Vamos a mandarle un mensaje, eh, admites, artpm, admites. Ok, perfecto, se acaba de desconectar en screenshot. Bueno, nuestro primer hermano acaba de ser un poco raro. Acaba de entrar un tipo que se llama Mr. Gancito, el cual anteriormente entró con una cuenta a la cual se llamaba Mr. Pato. Fue baneado por Ghost, o sea, el anti-cheat, por Kilaura el 10 del 14. La modalidad de practice. Vamos a ver en qué modalidad está para hacerle una screenshot, para ver por qué está haciendo ban evading, o sea, está badeando el ban. Y vamos a hablar un poco con él, a ver si tiene micrófono y a ver qué se cuece. No me estoy guiando que el tipo la está chiteando. Acabo de saltar packets. SS Mr. Gancito. Mensaje Mr. Gancito. Hola. ¿Quién es TS? El tipo acaba de entrar y le saltó packets, así que lo más probable es que la esté chiteando también. Espero que no, porque la verdad me defraudaría un poquito. Así que vamos a ver si el tipo está legit o está usando cheats. Ok, perfecto. La estaba chiteando. Nice. Bueno, nuestro segundo ban fue un poco raro por dos. La gente no sé qué onda la anda chiteando con hacks super malos. Pero bueno, segundo baneo. Bueno, la consola le está saltando a este tipo de rang, así que vamos a expectear si tiene rich o no. Está pegando un poco raro. Me está jugando en parties. A ver. De momento no veo nada raro. Veo todo normal. Ojo. Ese hit fue raro. Ok. Eso fue raro. Y muy raro. What the fuck. Vamos a frecciar a este tipo. Mensaje lead. Admites. OSS. Vamos. Vamos a ver. El tipo usó como speedhack ahí super raro cuando se lo estaban cambiando. Este tipo igual está chiteado, así que le voy a echar un ojo. Le dije que me envíe screenshot para ver qué hack tiene. Me dijo que tiene un Zuni, creo. Pero no sé. Probablemente tiene. Tú de Zuni puede banear. Me dijo que tiene un Zuni, creo. Que lo puedo banear. Ok, bueno. Ape van. Y... 120 días. Zuni. Admitido. Al parecer este tipo está usando rich. No estoy muy seguro, pero... Ok, ahora sí estoy seguro. Y bastante seguro. Ok, le acabo de decir que se admito a screenshot. Pero obviamente el tipo va a admitir. Ah, no. Me está retando una GSS. Ok. Give me your analyst. Se acaba de desconectar. Ok. Eh, GG. Vale, la consola está saltando que este jugador está usando fly. Así que vamos a ver si es verdad eso. El tipo no es muy bueno para el parkour. Así que quizás esté usando fly. Aunque no creo que alguien use fly para jugar una partida de parkour. Sabes. Pero bueno, uno se puede esperar cualquier cosa en Minecraft. Sinceramente. Voy a expectearle un poco más. Para asegurarme de que... Le acabo de mandar un mensaje. Le puse... ¿Me puedes explicar por qué estás usando fly? Me pone... Déjate explico. La vida es linda, me pone. Se supone que esto es un mundo libre, me pone. Y se supone... Que yo soy owner. Y puedo jugar contigo. Haremos algo. Si la gente pone... Uno más que cero. Te dejo libre. Pero... Si la gente pone... Más cero. Que uno. Te ganeo perma. Ok. ¿Aceptas eso? Ok. Vamos a ver si acepta eso. Ok. ¿Qué prefieren? ¿El uno o el cero? El que les guste más. Ok. Cero, cero, uno. Está más o menos. Cero, diecisiete, cero, uno, uno. Ok. El jugador... Vía strafe... Estaba usando fly. Si la gente pone cero, lo dejo un ban. Pero si ponen uno, lo baneo. Ah, fuck. Le puse un mensaje. Uno, uno. Ok. Todos creen que lo banea, al parecer. Bueno. Ustedes votaron. Bueno, chicos. Despídanse del bro. Pero es ban permanente. GGs. Vale. Nice. Un chiter o menos. A votación del servidor.